El gobierno dio las estimaciones oficiales de crecimiento económico. La periodista Criscia Recinos nos presenta el detalle de la información en el siguiente en la Secrisa. Te escuchamos. Muy buenas tardes, Jennifer, y a la audiencia de Noticiero Hechos. Ese día en el Banco Central de Reserva fueron presentados los resultados oficiales del dinamismo económico durante el año 2015. De acuerdo al presidente del Banco Central de Reserva, la economía crecerá un 2.5% en esta conferencia. También estuvo presente el vicepresidente de la República, que habló de los avances que se han logrado. A continuación los dejo con parte de las declaraciones. Esto sería la tasa más elevada en los últimos siete años. Si comparamos nuestras estimaciones y nuestras proyecciones económicas, podemos ver el caso del Banco Central frente al Fondo Monetario, en donde para este año nos separamos dos décimas para el Fondo y una décima en lo que es Cepal. En el 2016 nos separamos una décima del Fondo Monetario y dos décimas de Cepal. Eso significa que las previsiones económicas que el Banco Central está desarrollando, obviamente toma en cuenta el entorno internacional. Para 2016 proyectan un crecimiento del 2.9%. Aseguran que con esto se está dejando atrás este periodo de lento y bajo crecimiento económico que ha experimentado El Salvador. Sin embargo, reconocen que una de las deudas pendientes para el próximo año es aprobar una reforma al sistema de pensiones. Esperaríamos que en el primer trimestre del próximo año este avance que hemos reflejado en el año 2015 se pueda consolidar y se pueda presentar un documento con unos contenidos y con unas propuestas que permitan romper ese ciclo, yo diría un ciclo que ha empezado a ser muy pesado para el país. Jennifer, amigos televidentes, esta es parte de la información que seguiremos ampliando en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Recuerde ser pendiente a las 8 de la noche. Muy buenas tardes. Por supuesto, buenas tardes.